Quiero que lo sepas, de nuevo ha ocurrido He subido al cielo y lo hice contigo Quiero que lo sepas, yo te sigo amando Y me importa poco seguir esperando Quiero que lo sepas y yo lo prefiero Que me sigues dentro, pedacito de cielo Quiero que lo sepas, que no te persigo Porque simplemente siempre estás conmigo Quiero que lo sepas, que nunca he leído Que yo sigo amando, que cuento contigo Quiero que lo sepas, no busco victorias Pues los dos perdemos o ganamos gloria Quiero que lo sepas, que no te persigo Y me importa poco seguir esperando Quiero que lo sepas y yo lo prefiero Que me sigues dentro, pedacito de cielo Quiero que lo sepas, que no te persigo Porque simplemente siempre estás conmigo Quiero que lo sepas, que nunca me he leído Que yo sigo amando, que cuento contigo Quiero que lo sepas, no busco victorias Pues los dos perdemos o ganamos gloria Quiero que lo sepas, que no te persigo Quiero que lo sepas, que no te persigo Quiero que lo sepas, que no te persigo